Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal Otro Día Más. Bueno, como veis por abajo os traigo el haul de noviembre y os aviso de que va a ser un haul corto. Son cuatro cosas, no he comprado nada de más caro, porque ya sabéis que he tenido haul y herf en noviembre y además dos cumples que bueno, se te va un poco el presupuesto y así. Entonces os voy a enseñar lo que me he comprado en noviembre, voy a incluir también alguna cosa de ropa y otra cosa que os voy a enseñar que me he comprado este mes. Entonces, y nada, si queréis verlo, quedaros que va a ser un vídeo cortito e intentaré no excederme porque ya sabéis que me empiezan a enrollar y se hacen largos, pero bueno, lo voy a intentar que sea claro, conciso y a lo que estamos. Así que si queréis verlo, quedaros conmigo. Bueno, pues lo primero que os voy a enseñar va a ser una cosa que compré en Primark, bueno, no lo compré yo porque iba mi novia a pagar y le dije, quiero esto, cómpramelo y me lo cogió así rápido, ¿no? Y en primer lugar es este cepillo que he perdido en la caja de Primark, que quería un cepillo cuadrado grandote, tengo otro, pero se me quedaron... era bueno aquel, era viejo, de madera, bueno, súper bueno. Y las fugas eran de plástico y se me quedaron cerca de la plancha y algunas se me han derretido. Y me hace daño al peinarme y nada, quería un cepillo cuadrado nuevo, este valía un euro cincuenta o así, con un cepillo cuadrado me abarco toda la melena porque ya sabéis que tengo cuatro pelos y a mí me va bien. Le cogí en este color porque cuando fui no había otro color, eran los últimos que quedaban. Y bueno, pues eso, que creo que un euro cincuenta. Luego, en el mismo día y en el mismo método que no lo he pagado yo, me compré estas uñas postizas de Primark, que me costaron un euro cincuenta y son negras. Siempre que me pinto las uñas de negro las llevo fatal pintadas, se me notan las huellitas de las sábanas y así, bueno, horrible. Y quería tener unas uñas negras para alguna ocasión especial, que en este caso va a ser Nochevieja, y os lo voy avisando, llevar unas uñas negras bonitas, largas, adecuadas a lo que yo quiero, ¿vale? Entonces, bueno, me compré estas porque me hizo mucha ilusión verlas, seguramente si vuelvo a Primark y siguen estando me las volveré a comprar, ya os digo, las uñas negras me encantan. Y he visto en otro día en un vídeo de Reise que sacaba como una cinta de doble cara, pero ya con forma de uña que había comprado en Ebay, que era pues para no echar el pegamento, ¿vale? Para hacer tipo uña sin press. Entonces, bueno, no sé si compraré eso o voy a intentar hacer con una cinta de doble cara la forma de la uña, para pegarlo en la uña y a ver qué tal funciona. Ya os iré contando las chapucillas que hago, pero bueno, que esto es lo que me he comprado en Primark. En el haul de octubre se me olvidó enseñaros una cosita que había comprado en Kiko, que lo tenía por aquí, y nos lo enseñé. Y bueno, era el Long Lasting 28 de esta colección, que no me acuerdo cuál era, Y como aún me acuerdo, no os lo puedo decir. Pero vamos, es el Long Lasting 28, que ya sabéis que es plateadito, que es el que es color carne. Y bueno, tengo aquí el swatch, a ver si lo veis. Bueno, apreciaréis un poquito que aquí hay un swatch, es color carne para la línea de agua de dentro del ojo. La he probado, me dura un montón de horas, estoy súper contenta y además lo compré en oferta. En oferta, porque es de ediciones limitadas, entonces es posible que las sigáis encontrando a 3,90. Y yo por 3,90 les recomiendo un montón este. Y nada, que os lo enseño en este haul, porque pues por eso que se me olvidó enseñároslo en el otro. Y para que veáis que me lo he comprado y que si queréis ir a conseguirlo, pues que yo creo que está a 3,90. Creo, ¿eh? No estoy muy segura. Y bueno, voy a seguir con compras de este mes, eso sí. Fui a Burgos, ya sabéis que hay una nevadita bastante simpática. Y nada, pasé por Mercadona, pero no compré apenas nada, no me paré. Habían puesto la colección de Navidad y es que ni la miré, la verdad. O sea, iba un poco acelerada. Y nada, me compré las típicas toallitas para piel seca y sensible de Mercadona, las azules. Me costaron 1,10€. Últimamente no estoy usando toallitas para nada, pero bueno, siempre te sacan de algún apuro, en algún momento rápido, lo que fuera. Y las compré. Compré también estas guías para manicura. Ya veis ahí, vienen 51. Y bueno, las he comprado porque para hacerme la manicura francesa soy súper torpe. Y bueno, además tengo el kit de esmaltado permanente y lo quiero probar con eso. Básicamente lo he comprado para eso. Lo que no sé es si una vez me he hecho esto y luego lo meto a la lámpara, cuando el esmalte permanente se quite, si la tira, se retirará bien. Pero bueno, si os interesa ya os lo comentaré, si funciona para esmaltado permanente o no. Y nada, creo que me costaron 1,50€ este paquetito. Y ya os iré contando. Si no, pues para hacerle la manicura normal a mi madre. Porque yo ya veis que con mis uñas llenas de seriasis, pues las tengo que llevar cortitas, cortitas, la mayoría de las veces. Otra cosita que compré en Mercadona fue esta máscara de pestañas, que es la Maxi Volumen. Que ya sabéis que es esta que tiene este cupillón hiper chiquitín, hiper pequeño. Que yo no la he probado, ni la he abierto para enseñarosla, pero no la he probado. Y tengo ganas de probarla porque todo el mundo habla maravillas. Hace unas pestañotas increíbles y bueno, pues tengo ganas de probarla. La otra del iPlus me gusta, pero bueno, decidí comprar esta. No sé si costó 3,90€ o por ahí, 4 euritos, róndale. Y la verdad es que me gusta, o sea, me gusta. Tengo ganas de probarla. A todo el mundo le gusta, espero que a mí también. Así que bueno, pues otra máscara de pestañas. En espera para estrenar, pues de mi colección de máscara de pestañas. Que es que parezco lerda comprando máscaras de pestañas. Perdón por la expresión. Y lo último que me compré de Mercadona, creo que no hay nada más. Me he ido por aquí, no creo. Fue camomila. Diréis, camomila. Pues sí, chicas. Porque ya sabéis que, si no lo sabéis, os lo vuelvo a contar para la gente nueva. Que yo antes llevaba el pelo negro porque me lo teñía y llevaba el pelo negro carbón. Y a raíz de no sé qué, un año, de repente una vez me lo fui a teñir y se me pusieron los ojos súper hinchados y tal. Total, que hemos descubierto que me da alergia el tinte para el pelo o alguno de sus componentes. Pero en todas las versiones, o sea, para hacerte mechas que ni te toca el cuero cabelludo. En tinte sin... el que es permanente, el que no es permanente. Bueno, todos los tintes me dan alergia. Entonces, ¿qué pasa? A mí me gusta mucho cambiar de look. Si tuviera un pelo y una melena de la leche, estaría todo el día. Que si me lo corto, que si me lo dejo largo, que si mañana me hago mechas, que si mañana me hago, yo qué sé, me lo tiño de rojo. Lo que me dé la gana. A mí me gusta siempre cambiar. ¿Qué pasa? Que con mis cuatro pelos, pues, lo único que puedo hacer es cortar y esperar a que crezca. Siempre sin capas, porque no tengo pelo suficiente para hacer capas. Entonces, bueno, siempre lo llevo igual. Y dije, voy a ver si echándome camomila, que todavía no lo he estrenado, se me queda... Bueno, cambio un poco de color, me hago un poco megas rubia. Lo que pasa es que tampoco quiero ser rubia rubia, porque la camomila deja el pelo bastante amarillento. Bueno, no sé, me la compré así un poco de locurón. Para echármela sobre todo, pues, yo qué sé, te la echas en las puntas a ver qué pasa, ¿no? Si no, pues, se cortan las puntas y ya está. Y bueno, pues, un poco para probar, para cambiar un poco el look. Siempre me veo igual, estoy un poco aburrida. Y bueno, pues, me compré esta camomila de la marca Intea, que es, yo creo, de la de toda la vida. Mi madre pasando la espiradora, gracias. Y bueno, viene en este formato spray. Y nada, según pone, te lavas la cabeza normal, te espolvoreas esto, te dejas media hora de actuar y luego te secas el pelo. Eso es lo que he leído. Ya os digo, no lo he estrenado todavía. Y cuando os lo estrene o si me lo hago y me notáis algo, pues, ya os contaré. Pues nada, solo para eso, para, como soy alérgica al tinte, pues, para ver si puedo hacer alguna cosilla que me haga un cambio de look o algo. Porque estoy un poco aburrida de todo el rato lo mismo. Tengo intención de ponerme extensiones para poder hacerme un corte de KPA o lo que fuera. Pero bueno, como son bastante caras, porque no me las pongo de clip, me las pongo fijas, como quien dice, que luego hay que mantenerlas. Pues bueno, voy a esperar un poquillo a ahorrar. Y igual después de navidades o con lo que saque de mi cumple, pues, me las pongo. Pero bueno, si me las pongo, yo os contaré dónde y tal y lo que me han costado. Pero bueno, todo eso aparte. Que me empiezo a liar, como os he dicho en la presentación. Y nada, lo último que me he comprado yo de este mes, de potis y así, es que pasé por H&M y siempre se han hablado súper bien. He oído hablar bien de los coloretes de H&M. Y bueno, yo no tengo ninguno. Este es el primero que tengo y no lo he probado todavía. Es el Tummy Rose. Os voy a hacer un swatch. Y bueno, me lo he comprado básicamente porque es el más oscurito que vi. Ya sabéis que los rosas últimamente, no sé qué me pasa, que los tengo como alergia. Es este colorete de aquí, ¿vale? Es un tono, pues eso, rosado tirando a marroncito. Que son los tonos que a mí me gustan o yo me veo favorecida, pues, con estos tonos. Pues me lo compré. Me costó 3,95€, 4 euritos. Y ya os contaré si a mí me dura o no. Según lo que habla la gente, son bastante buenos. Y para el precio que tienen, con una duración bastante buena. Y nada, ya os contaré qué tal me va a mí. Porque, bueno, el tono, la verdad es que me gusta bastante el tono. A ver qué pasa, cómo me queda y esas cositas. Y bueno, como os digo, de potis y de cosas así, creo que he terminado. Es que por aquí no veo nada más. Igual me pasa como el mes pasado, que en diciembre os enseño cosas de noviembre, pero no creo. Bueno, voy a seguir con alguna cosita que os quiero enseñar, como os he dicho. Bien, se trata de que me voy a ir a esquiar la semana que vamos allí a Saint-Larie con unos amigos. Nos vamos a esquiar. No penséis que soy esquiadora profesional, porque a veces que no, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer allí tres días todos juntos. Entonces, me he comprado, ropa de esquiar ya tenía, pero bueno, me he comprado. Para empezar, esto que os voy a enseñar ahora es de Decathlon. Me he comprado estos guantes. Son morados, azules oscuros. Y bueno, básicamente los he comprado, porque no quiero llevar mis guantes buenos a un viaje de este tipo, por si se me pierden o lo que sea. Y bueno, pues me he comprado estos, para el momento entre que vas a las pistas y todavía no te has puesto los guantes de esquiar. Creo que me explico. O si salimos a comprar pan, o a tomar unas cervezas o lo que fuera. Bueno, pues yo me voy a llevar estos guantes, que me costaron creo que un euro y pico en Decathlon. Y lo que os digo, o sea, son de la marca Quechua y costaron súper baratitos. Y si se me pierden, pues no me duele tanto el corazón como si llevo guantes que me han costado, pues, un riñón de la cara. Luego, os voy a enseñar esto que no es de Decathlon, que son otros guantes, que son estos, que son de chico. Son a rayas verdes y bases y son de la marca Blend. Bueno, aquí en Munguía hay una tienda, que no sé cómo se llama, pero es outlet de las tiendas de re-entry. Y así que, bueno, pues venden cosas de marcas, tipo Villabón, Quicksilver, Ripkull, yo qué sé, DC y así. A precios de ganga total, porque es un outlet, pero es un outlet baratísimo. O sea, no sé cómo explicaros. Camisetas de DC que te cuestan 25 en las tiendas, igual las encuentras por 6 euros y así. Es que a mí me parece una cosa increíble. Y bueno, ¿qué pasa? Se me quedan los dedos congelados de sacar la perra a la calle. Entonces, ¿qué he decidido? He decidido comprarme estos guantes, únicamente y exclusivamente para pasear la perra. Para que si se manchen no pase nada, si cogen un poco de pelos de perro no pase nada, si huelen a perro mojado no pase nada. Y bueno, pues me he comprado estos. Ya os digo, son de la marca Blend, que no tengo mucha idea de si es buena o mala o no la conozco de nada. Y me costaron 3 euros. Y son súper gordos, porque mirad por dentro, por dentro son de forro polar. Es que son hiper gordos. Son de chico, me quedan un poco grandes, pero bueno, como lo quiero para llevar la correa, pues eso, llevar la perra, que se me quedan las manos heladas, pues eso. Continúo con Decathlon. Me he comprado dos forros polares, porque vi que estaban en oferta unos y otros no. Y bueno, os voy a enseñar primero el de Keno. El de Keno es un forro polar de los de toda la vida de Decathlon, que tengo tropeciendo así. Y todos los años me compro uno, parezco tonta. Y me he comprado este año uno gris, con la letra de estas de quechua aquí en rosa. Y no tiene nada más. O sea, como veis, no tiene nada, nada más. Y me he comprado la talla XXL. La más grande que había, la más grande. Porque, aunque me queda un poco flojito, tallan cortos, para mi gusto, y lo quería un poco más largo. Y luego para poder meterte dentro lo que te dé la gana. Entonces me he comprado este bastante grande. Me veo bastante favorecida con estos tonos. A mí en invierno me gustan los grises, los negros, etc, etc. Y bueno, pues este me costó creo que 7 euros y pico y no estaba en oferta. O sea, es lo que valen, vale 8 euros ponerle. Ya os digo, es gris, con las letras de quechua, hay en rosa. Y luego me compré este, que este sí que estaba en oferta, que me costó 4 euros y pico. Y bueno, estos son los que sí que estaban en oferta. Y este, en este caso, es negro. Sin nada, por lo que veo. No pone quechua en ningún color. Y la diferencia entre este y el otro es que este tiene cuello alto. Que, pues te le das, te le pones así con cuello vuelto y vas de negro, pues con un cuello vuelto calentito y morado. Ya os digo, me costó 4 euros con algo. Y como me voy a ir a esquiar, pues dije, pues me los voy a comprar. Y si no, yo lo que los aprovecho es, pues para lo que os he dicho de los guantes. Yo os saco la perra, pues vestida así, calentita y tal, en invierno. Tampoco me pongo mis mejores guisas, pues bueno, los forros polares me hacen un apaño de la leche. Y por último, os quiero enseñar otra cosita. Creo que ya os he enseñado lo que me compré en Decathlon. Que es que tengo toda la intención de ponerme a dieta. Y diréis, ¿ahora en diciembre? No. No sé cuándo, pero tengo intención de ponerme a dieta otra vez. Y me he comprado una báscula, porque no tengo báscula en casa. Y hay que pesarse lo normal, lo recomendable, lo habitual, es pesarse por las mañanas, porque pesas menos. Si te pesas por la noche, pesas como un kilo más, que lo probé el otro día. Me pesé por la noche y luego a la mañana siguiente y pesaba exactamente un kilo menos. Es una pasada, te deprimes y te pesas por la noche. Bueno, total, que me he comprado una báscula, porque a las mañanas cuando iba a la farmacia y así, cuando voy a trabajar está cerrado. Y cuando vuelvo, pues no me quiero pesar para no deprimirme. Me he comprado una báscula en el Media Mar, de las más baratas que había. Creo que era la más barata, que era digital. Y bueno, la báscula en sí es esta. Es muy chula, porque es así como de cristal opaco gris, es de la marca exacta. Y nada, no se enciende si no la pones en línea recta, que eso me parece que está muy bien. Y nada, como veis, una báscula. Puedes memorizar tus datos, ya me has dicho que soy chica, lo que mido, me dice lo que peso, me dice que estoy gorda como un zorrupio. Gracias, basculida mía. Y nada, luego te dice pues la grasa que tienes, el agua, no sé qué. La verdad es que para ser la más barata era de las más bonitas que había. Y nada, la caja es esta, por si os interesa ir a Media Mar, exacta y la báscula ahí. Y nada, sé que no os voy a hablar largo y entendido de esta báscula, pero bueno, para que lo sepáis. Me costó 18 con algo, 19 euros. Y bueno, pues para si cuando me independice y me vaya a vivir a mi casa, pues ya tengo báscula. ¿Qué os parece? Ahora la tengo puesta en este cuarto de baño, pero aquí en mi casa nadie quiere básculas. Es un poco de depresión todo el tema de pensarnos en esta casa. Y bueno, el haul de diciembre ha sido un poco pupurrí de lo que he comprado a lo largo del mes. Y ya se ha terminado. Así que nada, espero que os haya gustado, que le deis manita arriba. Que si no estáis suscritos, os suscribáis. Que me comentéis por aquí abajo, si tenéis la báscula, imaginaros qué os parece la ropa de Decathlon, por ejemplo. Los estos de lo de la camomila, pues si os he quedado el pelo muy amarillo, si lo habéis usado o no. Yo qué sé, comentadme lo que queráis, decirme pues que yo qué sé, lo que queráis, lo que queráis. Comentadme que yo ahora últimamente estoy contestando bastante. Así que nada, nada más. Lo dicho, espero veros pronto en el siguiente vídeo. Y espero que sea prontito. Chao. Chao.